Bueno, Shenik aprovecha para hablar con Arad y Karime y menciona que el Cuarto Tierra irá por ellos. Menciona lo que es Arad que no cree que haya complot en contra del Cuarto Mar. Y Shenik dice que sí, que el propio Adrián se lo dijo. Menciona también Karime que no es verdad que no hay complot en contra de ellos. Bueno, aquí está mintiendo lo que es Karime porque ella sabe que sí hay complot en contra del Cuarto Mar. Y eso se lo dijo el día de hoy Gomita. Pero yo me imagino que Karime no quiere que lo sepa realmente Shenik para evitar conflictos. Pero lo que Shenik dice que no puede creer que Arad ni Karime le crean de que hay complot en contra de ellos y que los quieren ir sacando poco a poco. E incluso lo que Shenik le dice directamente a Arad de que tanto se lleva con este Adran que que también se lleva como para que él le pregunte directamente si es verdad o no que hay un complot en contra de ellos. En el caso de Arad menciona que sí, se lleva muy bien pero en lo personal piensa que no hay complot en contra de ellos. Posteriormente pasa lo que es Gala, también vemos que pasa lo que es esta... Mariana incluso le pregunta lo que es a Shenik que cómo está y Shenik le responde que bien pero así le molestó un poco que Mariana fuera a preguntarle cómo se sentía siendo que ella era una de las que la habían nominado. Bueno, realmente Shenik sí está en lo correcto pero menciona que no le creen de que el cuarto Tierra va en contra del cuarto Mar y que constantemente ha sido eso en todos los Shops. De la casa de los monstruos. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante porque realmente sí hay un complot pero ellos no lo saben realmente. También menciona lo que Shenik no esté de acuerdo en sacar a algunos participantes de su propio cuarto. Luego menciona lo que es Karime que le pasó algo muy raro esta tarde y fue que Potro se acercó a ella y ella piensa que por miedoso hizo una alianza con ella de no nominarse por la antigüedad de la amistad que supuestamente tenían entre ellos. Ya veremos qué sucede más adelante porque vemos que sí, Karime a cierto punto no dice todo lo que ella sabe a su equipo sino que ella está diciendo que los quiere como aliados. No olviden suscribirse y dejarse la recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.